Buenas noches, bienvenidos al programa especial de los jueves, el showroom digital. Buenas noches, don José. Dani, la antigua, Canita directamente desde el CES. Britox. ¿Cómo anda la vida? Yo propongo como que en el medio del programa entrevistemos a Canita. Así es. Porque Canita estuvo en el mayor acontecimiento o evento tecnológico que se celebra al año. Por sexto año consecutivo. Exactamente. Aunque el CES del 2017 no se compara con otros como el del 2015 o el del 2014. Yo siempre digo que un año es flojo y el otro innova. Pero siempre es importante tener la oportunidad de estar ahí. Yo he ido dos veces y estoy loco por volver. Entonces. Puede volver al del 17 porque ya este año fue el flojo. El del 18. El del 18. Sí, ahí ya tú puedes ir porque las nuevas innovaciones. Pero vamos a hablar. Van a desmontar los primeros dispositivos con grafeno. Con grafeno, sí. En el 18. En el 18. En el 18, sí. Repautado para 2018. Bueno, pues entonces nada, señor. Vamos a arrancar el programa de hoy. Sí, yo tengo una sarta de noticias que ojalá ustedes tengan paciencia. La primera tiene que ver con marca país Grecia. Resulta que la ola de frío que está matando gente en Europa llegó a Grecia también. Hasta aquí hay una ola de frío. Una ola de frío. Aquí hay una ola de frío. Sí, una ola de frío. Y en Francia ha sido tan grave el tema del frío que hay un brote de gripe que ha desbordado todos los hospitales públicos. Francia está enferma de gripe. Entonces, miren, en Grecia hay un grave problema porque la gente que llegó por la isla de Lesbos y que Grecia le ha dado refugio en las carpas plásticas de Naciones Unidas, esas carpas plásticas han sido aplastadas por la nieve. Oye. Sí, han muerto refugiados y hay una situación de crisis humanitaria. Hay gente que ha muerto dentro de las carpas. Entonces, el gobierno ha dicho que va a obligar a los hoteleros a darle albergue en las habitaciones que tengan vacías a esos refugiados. Eso es problemático. Sí, porque ya la Organización Mundial del Turismo acaba de pronunciarse hoy en día en Ginebra diciendo que eso viola derechos comerciales adquiridos. Y que un comportamiento de un refugiado no es un comportamiento del turista. El refugiado... No tiene educación, lamentablemente. No, es que no tiene educación, es que va a estar ahí por necesidad. Por necesidad y... El turista está ahí por placer, cuida malas cosas. Claro, claro. Entonces, imagínate que un hotel de lujo en Grecia el otro día tiene que despertar viendo 12 camioncitos de Naciones Unidas poniendo a la gente en fila para darle comida en la puerta de su hotel. Es difícil. La verdad es que yo estaba viendo este tema de las temperaturas que están ocurriendo en el país. Baja temperatura. Que se va para Valle Nuevo, a Campa. Sí, porque cuatro grados que están proyectando. Porque te entrego en cuatro este fin de semana. Cuatro. Cuatro grados este fin de semana en Valle Nuevo. En Cunidad de Sala. Pero déjame decirte que hace tres años, tú mismo me diste la fotografía porque fuiste, Valle Nuevo se congeló. ¿Se acuerda? Pero hoy en este dato, hoy en este dato, cuando tú te pones a estudiar el comportamiento de la evolución humana, de la civilización humana, y tú te pones a ver el mapa mundial, no hay un país desarrollado que no sea frío. No, no lo hay. Todos son fríos. Todos, no. Todos son fríos. Todos los países desarrollados. Todos están en la parte norte. Y los que se fueron al norte, los que migraron hacia arriba, tuvieron que enfrentar mayores dificultades. Exactamente. Sobre todo relacionadas con el clima. Claro. Entonces, cuando se encontraron, ustedes recuerdan que el planeta se congeló hace cien mil años. Después de la explosión del Big Ben. No, no, no. Ahora, hace cien mil años. Hace cien mil años. Hace cien mil años, ahora, ahora. Se congeló y luego, eso se llama la última en la sesión, se fue descongelando por partes. Por partes, sí. Los que migraron hacia el norte, tuvieron que enfrentar problemas y solucionaron por el estrecho de Bering hacia América. Que había tierra todavía. Los que se quedaron de ese lado, ese congeló. Tuvieron, sí. Tuvieron 17 mil años congelados. Exacto. Ellos tuvieron cuatro temperaturas. Primavera, verano, otoño, invierno. Y cada una de esas temperaturas los obligó a diseñar. Después, cuando se les congeló. Pero en principio solamente estaba congelado. Entonces, para ellos sobrevivir, tuvieron que resolver problemas de vestido. De vestido. Problema de piel. Almacenamiento de piel. Problema de almacenamiento. De almacenamiento. De almacenamiento, de almacenamiento, de administración, de reproducción. Así es. Y entonces, eso hizo que su cerebro generara mayor capacidad de solución de conflicto. Eso es verdad. Se adaptaron mejor. Eso es verdad. Ahora, los que se quedaron en África, lo que tenía que resolver era el problema de depredación y alimentación. Porque era una temperatura de 30, 40 grados. Calorcito siempre. Entonces, eso desarrollaron más capacidad para resolver problemas fisiológicos. Primarios. Y tú ves que todos los maratones de Nueva York los ganan los africanos. Eso es verdad. Pero no te ganan un Nobel. No, nunca. Con textura física. Eso es verdad. Entonces, yo decía esta mañana en Sol, que en el fútbol americano, por ejemplo, ahora en la NFL, los blancos son los dueños. Son los dueños. Yo no creo que haya un negro dueño de un equipo de fútbol americano. Eso es verdad. Pero los negros son los que hacen el espectáculo. Son los que hacen el espectáculo. Es verdad. Porque el espectáculo depende de las habilidades. Pero el baloncete también. Mi segunda noticia, porque me están quitando mi turno. El presidente Barack Obama, de una manera sorpresiva, anunció el fin de la política de pies secos y pies mojados. Sí, eso es muy importante. Apenas nueve días en que ya Donald Trump tendrá que entrar. Se dice que se trató de una negociación entre Raúl y Obama, que Raúl le dijo que antes de irse, no le dejar ese fardo a Trump, sino que lo haga él. Y Obama, entonces, atendiendo esa petición, lo eliminó. Y la última noticia ya, para estar tranquilo, es que Google, con su proyecto de Alphabet, puso fin al... Al proyecto de los drones. De los drones para zonas remotas. Y parece que hay un tema de financiamiento. No, de financiamiento. No, no, no. No, espérate. Escúchame. Parece que hay un problema de financiamiento en entender el proyecto. Porque el dinero que estaría destinado para estos drones supuestamente tendría 20 años de independencia, aunque no entren más cooperadores. Entonces, ahora se ha parado el proyecto. ¿Cuál es la explicación que dieron? Lo que pasa es que ellos dan una explicación, pero en realidad, Google se desinteresó de dar internet gratis. Porque la presión que estaban montando la telefónica, le decían en Europa, de que ellos se conviertan o en operadores telefónicos, porque para dar internet ellos tienen que ser operadores telefónicos. Y en Europa ya tiene la primera barrera perdida, la primera barrera. Eso es correcto. Es una barrera de carácter legal que incluso la misma Unión Europea le impondría sanción y todo lo demás. Y ahí vean cómo esa avaricia de tener más dinero impide que la sociedad avance. Sí, eso es así. De hecho, ellos... Ahora, es que la telefónica sigue entrando en crisis. Son un poder en crisis, porque WhatsApp ahora mismo manejó mil y pico de millones de llamadas. Yo no creo que ellos estén en crisis. De hecho, WhatsApp le vino a recapitalizar a ellos, porque cuando tú mandas un mensaje de voz, o estás consumiendo data... Estamos consumiendo data. Y ahora la gente tiene una renta fija que antes no lo tenía, y eso hace que ellos se capitalicen más rápido. Para que tú tengas una idea, el día de 31 de diciembre se enviaron 65 mil millones de mensajes de WhatsApp, de felicitación. No, 65 mil millones, ¿no? 65 mil millones, ¿no? Sí, 65 mil millones, búscalo, búscalo, búscalo. Hay que buscar ese dato. Mire, y ya la última, José Noruega, se pone a la vanguardia con respecto al apagón analógico en radio. Ya están apagando para trabajar en temas... Exactamente, para trabajar el tema de la radio digital. La radio digital es tan importante que tú puedes tener una emisora. Por ejemplo, Sol 106.5, ¿verdad? Sol 106.5, donde trabaja José, puede tener en esa misma frecuencia cuatro o cinco frecuencias adicionales. Así es. En una puede ser solo deportes, en otra solo noticias, en otra solo jazz y en otros programas interactivos. Que yo sepa, solamente hay una de la República Dominicana que tiene eso. Que es digital. Raíces. Tiene tres canales. Tiene tres canales. Pero, bueno, el grupo León Jiménez tiene una que es... Tres en uno. Que es la fría, que esa es de salsa y merengue. Está raíces. Y la tercera, ¿cuál sería? ¿Está apagada? Yo no sé, pero... Tiene tres. Yo sé que, por ejemplo, en receptores digitales tú lo puedes captar a raíces. La 91 es digital también de Teovera. La 91 es digital completamente. De hecho, se enciende el piloto. Vamos a ver radio digital. Ponme aquí, ve. Dale un chingas, no sé, ahí. ¿Cómo lo hacen? Ahí. Esa es la radio digital del mundo. Así es que está. Lo que está sonando es porque... Ok. Lo que está sonando... No, no es lo mismo, no es lo mismo. Ok. Lo que está sonando es, José, ponlo de frente para el camarógrafo. No, por ejemplo, yo voy a buscar República Dominicana aquí. Para ver dónde está la radio digital. Sí, es una aplicación. Ahí te está diciendo cuáles son las emisoras digitales. Todo lo que está en verde son radios digitales. Pero pongo el camarógrafo. Ponlo aquí. Todo lo que está en verde es radio digital. Claro, en el mundo. Entonces, simplemente con tú pasar el CIR, poner encima del país lo que tú quieres escuchar... Te dice dónde hay radio digital. Por ejemplo, en Cuba solamente hay una. Sí, una sola. ¿Cuál es? Déjame, voy a buscar la que está. ¿Y te da el audio? Te da el audio y te da todo. Mira Cuba, nada más tiene una. De frente, José, para que ellos lo puedan captar. Aquí. Cuba tiene una sola digital. Mírala ahí. Wow. Mentira. Cuba tiene una sola. Ese es Radio Cuba Digital. Radio Cuba Digital, sí. Una sola. José, pero... República Dominicana tiene... República Dominicana tiene... ¿Cuántas tiene? Emisoras así digitales, satelitales. Digital satélite, sí. Bueno, me voy a posar... Oye. La fría es digital. No, porque yo te puedo decir... Ah, pero espérate, espérate. Ahí vi un título. No es digital satelital. Mira. Es digital internet. Espérate. La Vega, República Dominicana, Radio Olímpica. Radio Olímpica. 970. Déjame aclararte de acuerdo. Es internet. Ah. Mira esto. Pero ahora miren Estados Unidos. Poblado de mis oraditas. ¿Quién? Mira. Sí. Pero está flojo para hacer todo el sonido. Todo está en verde. ¿Qué? No es que no hay otro que tenga más verde. O sea, lo que estamos viendo en pantalla es correcto. Es eso mismo. Es el mapa verde, sí. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama, te voy a decir ahora. Pero ahora... Digital Radio. Me gustó. Se llama Radio Garden. Radio Garden. Radio Garden. Lo pueden bajar de... De Google Play. No sé si está en Apple Store. Vamos a ver. Radio Garden. Radio Garden. Miren la radio digital a nivel global. Entonces ustedes pueden ver lo mismo que decíamos ahorita de los países desarrollados. Miren el comportamiento de la radio en función del clima para que ustedes vean. Excelente. Vuelve a Cuba porque lo de Cuba es impresionante. Una sola emisora conectada. El Pacífico es grande. Una sola. Nosotros tenemos seis. Pero nosotros estamos entonces atrasados. No, pero eso es que esa aplicación la tiene registrada porque aquí hay muchísimas. Ah, bueno. Mira, miren eso. República Dominicana tiene seis. Radio Garden. Radio Garden. Miren a Jamaica abajo y aquí está Puerto Rico. Jamaica tiene una. Si pulsamos sobre Puerto Rico pudiéramos ver... ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Pero realmente lo de Estados Unidos... Pero el que hizo esa aplicación se la comió comida. Sí, eso es una locura. Pon Estados Unidos. Ese lagarto que está ahí. Pon lo panorámico. Miren eso. Estados Unidos panorámico. Tiene que acercarlo más. Porque la medida que tú lo vas a acercar... Alejarlo, alejarlo un poquito más. No, acercarlo. Si lo acerca no se ve bien el verde. Sí, pero para que se pueda apreciar, ahí no se ve ni el 10% de lo verde. Porque tiene que alejarlo. Estoy 10%. Para darte un dato. Tiene que hacer alejarlo. Ese es California, esa parte ahí. Miren esa vaina. Esa es la radio global. Digital. Sí. Volvemos a... Hay que decir que ahí hay un tema de visión. Porque Puerto Rico, por ejemplo, tiene un solo cable submarino y tiene 80% de su sociedad conectada. Conectada. Sin embargo, nosotros no tenemos datos todavía de cuánto tenemos conectados. Y tenemos tres. Tenemos cinco cables submarinos. Ayer me dice que teníamos tres. No, tenemos cinco cables submarinos. El primer cable submarino fue el de Hola América hace 100 años. Debo destacar que en conversaciones con periodistas norteamericanos estuve... o que tienen que ver con tecnología en Estados Unidos. Estuve viendo que un total de 10 ciudades empezarán un proyecto piloto del gobierno para dotar de internet gratuito a las ciudades. Pero ¿dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero, miren, señores... Incluyendo Las Vegas, que por ser un enclave turístico, es para que las personas simplemente entren, se registren en Wi-Fi y tengan señal... Pero dilo entero. ¿Hay internet gratis con anuncios? Sí, claro, con publicidad. Dilo entero. Bueno, pero en breve, señores, ya WhatsApp va a permitir que tú puedas reproducir el video sin que se te descargue... En tus aparatos. En tus aparatos, por default, sin tú configurarlo. Eso es importante porque eso te... Te libera memoria. Vuelvemos a lo que decíamos ahorita. Eso ahora a nosotros nos beneficia. Porque cuando nosotros enviamos un video, entonces se nos descarga. Se nos descarga y consume. Se le descarga al que lo envía y se le descarga al que lo recibe. Es decir, que Donald Trump tuvo su primera rueda de prensa como presidente electo y dijo que él prefería usar Twitter, porque con Twitter lo tienen que enfrentar a todos los periodistas. La pregunta de los periodistas. La pregunta de los periodistas. El presidente de Twitter, ¿eh? Él decreta por Twitter. En Twitter. Y la aplicación Cortana... La aplicación Cortana de Microsoft acertó en el 64% de los resultados de la NFL, del fútbol americano. En los cuatro juegos de Wild Card, antes de los play-offs del fin de semana pasado, acertaron en tres. ¿Tres de cuatro? Sí, se cayeron con el de los Riders, porque los Riders de Oakland jugaron sin su quarterback titular. Se lesionó y trajeron un novato ahí que nunca había jugado un juego en la NFL. Quedaron tres a uno. Ahora ellos están pronosticando lo que va a ocurrir en las series divisionales que empiezan este... Porque Cortana se basa en comentarios de la gente. Data analysis. Data analysis. Data analysis. De hecho, el data analysis vuelve a quedar dentro de las profesiones que van a tener tendencia este año. Vuelve a quedar, bajó, pero vuelve a quedar en los primeros lugares. Atención a los jóvenes que siguen el showroom digital. Liderazgo responsable ya está a punto de la firma, lo vamos a firmar creo que el lunes. Es un acuerdo con el ITLA para habilitar 20 becas para data analysis en el ITLA. Ya están disponibles, pueden enviar sus documentos, pueden enviar... ¿Y cómo yo salgo de aquí? Mudo, mudo, ponlo mudo. Ponlo mudo en los primeros lugares. No, es que no me oye, no me ove de ahí. Ascensión a los jóvenes que quieren... ¿Qué número tiene data analysis en los empleos más aspiracionales? En los últimos tres años ha estado en primer lugar y en este año pasa al segundo. Todas las instituciones deberán tener un departamento de análisis de datos. Todas. Todas las instituciones públicas y privadas. Tenemos 20 becas disponibles para estudiar data analysis en el ITLA. A partir de la semana... Si la Policía Nacional instalara un departamento de data analysis, aquí no hubiera un solo... No se produce una... No la Policía, sino la Oficina Nacional de Estadística. Sí, sí, pero... ¿Qué es la llamada a tener un ejército de data analysis? No, pero más puntualmente la Policía, porque las provincias hablan. Tú tienes, por ejemplo, así como Nicaragua, el país de América Latina, donde se producen menos atracos y menos asaltos. Lo de Nicaragua yo no lo entiendo. Bueno. Y admito que no lo he estudiado. No, no. Pero yo no lo he estudiado. Yo no lo he estudiado, pero esa es la estadística que sale en cualquier buscador que tú cruces. Data analysis y la Policía Nacional te cruza cada una de las provincias. ¿Dónde se están produciendo la mayor cantidad de hechos violentos y por qué? Mil cosas, mil cosas. Los padres no tenemos tiempo, pero... A propósito de lo que tú decías sobre Litra, los lenguajes de programación más demandados para este año serán Java, Python, PHP, C... ¿Python es de diseño? No, es un lenguaje de programación interpretado. C, C-Charge, JavaScript, C++, Objective-C y Air. Air es el lenguaje que utiliza Twitter, Facebook para poner las estadísticas en sus portales. Entonces, nada, ahí lo saben, hay 20 plazas disponibles para estudiar data análisis en el ITLA gracias a un acuerdo entre el liderazgo responsable del Instituto Tecnológico de las Américas. Ya están disponibles para los que estén interesados en vincularse, en especializarse en la profesión número uno en los países desarrollados. Y que aquí, tarde o temprano, será también una de las más demandadas. Vamos al cambio y venimos con el personaje del día. Así es. Nuestro personaje del día es Roby Cabral, fundador de la compañía Benji Lock y creador del producto que lleva el mismo nombre. El Benji Lock es un candado híbrido que además de abrir con una llave tradicional, tiene la tecnología de reconocimiento de huella dactilar para su desbloqueo. El Benji Lock le valió a Cabral la obtención de un premio a la innovación en el SES 2017. Entonces, básicamente el candado, tú lo abres con la llave. Después que lo abres, presionas el botón acá y entonces él te deja recordar tu fingerprint. Entonces, cuando ya tienes el fingerprint recorded, lo cierras y entonces ya básicamente estás listo para irte. Lo abres normal o con tu fingerprint. Pero tú como el administrador, vamos a poner, por ejemplo, si tú tienes familia, hijos, primos, te damos cuatro users. Entonces, básicamente tú y tres más pueden usar el candado. Otra cosa es que la batería del candado está aquí adentro, es recargable. Solamente con una sola carga te dura un año. Entonces, por ejemplo, tú lo puedes usar cuatro veces al día por un año con una sola carga. Robby afirma que basados en la retroalimentación que han hecho los usuarios, el Benji Lock vendrá en diferentes tamaños para ser utilizados, por ejemplo, en maletas, bicicletas y otros productos de menor tamaño. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, de eso se trata, señores. De esos son los tipos de cosas que nosotros tenemos que estimular. Mira, destacarse dentro de tantas. De eso se trata, de eso se trata. Destacarse dentro de tantas presentaciones, porque esa feria es precisamente para inventores presentar sus productos. O diseñadores también, porque no tienen que ser inventos de por sí, sino también el cambio en estructura. Pero él logró el premio a la innovación. A mí me gustaría invitarlo al programa, porque el producto se ve muy bien terminado. Muy bien terminado, tiene una excelente presentación. Me luce que los materiales son de calidad. Y me gustaría saber cómo él logró llevar ese producto desde la fase inicial hasta ahí. Sí. ¿Qué tuvo que hacer? Lograr llegar ahí no es muy fácil. Se ve que consiguió una inversión para... Ese es un producto global, ¿eh? Sí. Ese producto va a tener aceptación. Sobre todo eso de la carga, porque... La carga y... Un año dura. Yo sé de dónde él sacó eso. Lo puede usar cuatro veces al día. Él sacó eso. Yo no lo conozco, nunca lo he visto, ni he hablado con él. Ahora, las pulseras Garmin, las pulseras Garmin no usan carga. Carga. Tienen una pila que dura un año. Y cuando al año tú le cambias la pila y le pones otra. Una carga. No se le carga, exacto. Y debe ser el mismo. No, pero además el dispositivo se ve que solo lo utiliza cuando abre... Solamente tiene ese uso. O sea, no consume nada. Cuatro veces al día la puede usar. Además tiene llave extra también. Y puede tener también cuatro usuarios. Pero además extiende eso a otros campos. Extiende eso a puertas. Sí, esa es la ventaja. Extiende eso a oficinas. Extiende eso a hoteles. Extiende eso a cajas fuertes. Yo no estoy viendo una potencialidad. A tarjetas de crédito. A tarjetas de crédito. Yo no estoy viendo una potencialidad a ese producto. Increíble, sí. ¿Entiendes? A ese producto que el fingerprint pueda activar un mecanismo físico. Sí. Y es bueno también... A eso es que me refiero. Es bueno también averiguar cómo él logró llegar al CES. Sí, sí. Porque regularmente las marcas que van al CES son marcas ya muy probadas en el mercado. El candado en sí no tiene tanto power. Las posibilidades que tiene esa tecnología. Claro, porque de hecho es el primer diseño. Después viene un candado más pequeño. No, y además que los candados están... O sea, los candados están... En una etapa de obsolescencia. Sí, de obsolescencia. El problema está en la potencialidad, en los usos que se pueden derivar. Claro, por eso Danilo no quiso ponerle los candados a la Constitución. ¿A la qué? A la Constitución. Porque está en los usos decente. Ese dominicano, ese joven. Sí, dominicano, claro. Claro, hay que traerlo aquí. Hay que traerlo aquí y hay que celebrar esa presentación de él en el CES 2017 y sobre todo con una presentación y un producto de calidad que pudiera ser el primer producto que impacte de verdad el mercado internacional. Es nuestra primera patente internacional. Ojalá y la patente la haya inscrito aquí porque si la hizo en Estados Unidos ya no nos pertenece. No, porque cuando es a través de la Organización Mundial del Comercio, la patente global en todos los países que están... No importa dónde se registra o no. Si la registró allá, ya perdimos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos la ha compuesto como suya. Bueno, ah, bueno, ok, ok, ah, bueno, es un lío, sí, es un lío. Cara, nosotros te vamos a hacer una pequeña entrevista aquí. Me acuerda los tiempos del... ¿Tú primero quieres presentar un producto nuevo? Bueno, sí, la razón fundamental del viaje fue que Huawei nos invitó para presentar un producto en particular, pero nos sorprendió con otros. Por ejemplo, este es el Mate 9 que fue lanzado en el Mobile World Congress recientemente. ¿De febrero? No, fue en febrero que se hizo el Mobile Congress en el de Alemania. En Barcelona. Ah, el de Alemania. ¿No fue en el de Barcelona? En el IFA. Ah, fue en el IFA, sí. Que el Mobile Congress es en Barcelona. En Barcelona, sí. Y es en marzo. Pero este dispositivo es el más reciente phablet de la marca para lograr entrar en el mercado norteamericano porque ellos estaban apostando a una terminación de primera que fuera aceptada por el público estadounidense. Estadounidense, sí. Un poco más exigente. Más exigente, sí. Pero ellos lo primero que introdujeron fue la doble cámara con la nueva incorporación que hicieron con Leica del P9, que es el smartphone, ahora lo hicieron con el Mate, que es el más grande de la marca. Pero con respecto también a la parte interna, lograron un procesador nativo de la compañía que le están dando mayor velocidad de respuesta para el dispositivo que lo amerita. Porque ya con el tema de la cámara de por sí, ya habían presentado. El modo, por ejemplo, monocromático de la cámara, fíjense ahí que tenemos abrito, pero ese es el modo que introdujeron con la cámara nueva, con la doble cámara. Una de las cámaras toma fotos normales y otra en modo monocromático. Monocromático. Ahí estoy por color. Y una pregunta, con respecto a las prestaciones de esa cámara, te lo digo porque yo tengo aquí el Samsung Galaxy Note 4, que según todos los análisis que se han hecho, es una de las mejores cámaras. Con respecto, para hablar de marketing comparativo, la cámara del Galaxy Note 4 y del 5 que tiene, que es un camarón, ¿cuál es su desempeño? Ellos hicieron una mezcla entre la pantalla y la cámara, porque la reproducción de cuánto tú grabas en video de 4K. 4K, sí. Y la fotografía en alta calidad, alta resolución y los modos fotográficos distintos es lo que le da la ventaja. Mira todos los modos, tú puedes probarlo ahí, todos los modos de fotografía en el... HDR, Huawei fabrica su propio procesador, video con belleza, cámara lenta. Porque es marca de agua. Apple no fabrica sus procesadores, lo fabrica... Hasta 2009 lo fabricaba Samsung, de hecho hasta la pantalla. Hasta la pantalla Sharp y Samsung. Es verdad. Cara, entonces volviendo al tema del CES. Pero le critico, perdóname, que pesa mucho ese celular. Pesa mucho. Es la batería. Es la batería. Es la batería. Sí. Pesa mucho. Se ve impresionante, está muy bien terminado también. Sí, es un buen equipo. Sí, ellos lograron algo bastante interesante con eso. Mira, ¿qué fue lo que más te impresionó? Espera, antes que te vaya para el CES, perdóname, ¿y cuánto cuesta ese Mate 9? Ellos lo anunciaron en Estados Unidos disponible por 600 dólares. 600 dólares. Lo mismo que te cuesta un Samsung. Sí, porque si no, el precio también psicológicamente hace suponer que estás en esa gama. Si debutan con 300 dólares, nunca lo van a vender. Exactamente. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del CES de Las Vegas y qué fue lo que más te decepcionó? Bueno, vamos primero con lo que más me decepcionó. Es la parte de innovación. No hubo tanta innovación, entiendo yo, con respecto a años anteriores. Entonces, por ejemplo, marcas líderes como Nikon, que es una compañía que produce cámaras fotográficas, no tuvo nada nuevo, simplemente un... Solamente un año anteriores. Nikon es japonesa. Sí, exhibieron lo mismo. Entonces, no hubo como algo que fuera interesante. Hicieron un stand muy parecido al año anterior, lo que agregaron fueron unos lentes para las cámaras, pero en ese sentido, lo que me decepcionó un poco es que no vi como nada nuevo. ¿Tuviste la oportunidad de ir al stand del dron, que es como sumergible? Sí. Que fue como una de las principales noticias. Fui porque... No vi ese nene. Fui porque precisamente no sabía que era un dron. Pensé que era un timón de exploración marina, pero sí, definitivamente es un dron que tiene una conexión por control remoto hacia un dispositivo móvil. Y entonces ya tú... Y tú no tienes que ser buzo para estar dentro. No. Tú lo metes para allá... Tiene independencia. Y tiene una... Una serie de elementos incorporados que te permiten explorar el mar. Exactamente. En ese sentido, en los drones, había todo un salón... Los drones. Enorme. Sí. Drones, televisores y vehículos electrónicos. Vehículos, lo que se presentó fue alianzas entre marcas y vehículos. Perdón. Vi el Faraday, ¿lo viste? Lo vi el Faraday. Sí, perdón, Mecanita. Antes de que tú sigas con eso, un poquito para atrás con el tema del dron. Cuando se hizo la película Titanic, al principio, ustedes saben que comienza con unos tigres que están explorando... Recuérdate que eso fue en el 98. No, pero por eso te digo, como no había drones. Una de las dificultades que tuvo la filmación de los restos de ese Titanic, que los buzos tuvieron que bajar y soportar inclemencias y todo. Ahí, si la película Titanic se hiciera ahora, con esos drones subacuáticos... No, los drones no. Yo te invito a ver una serie en Nat Geo que se llama Desaguando. No, no lo he visto. Oye, ¿de qué habla? Ellos, para ellos estudiar el mar, ellos le quitan el agua al mar. Ah, yo lo vi. Ah, sí, sí, sí. ¿Ve una parte? ¿Cómo le quitan el agua al mar? En 3D, con 3D. ¿Cómo le quitan el agua al mar? ¿No desaguando y cuándo lo dan? En Nat Geo. Yo te voy a avisar, como yo sigo la guía de ellos... Sí, 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 sí. Porque ellos ya tienen escaneado el terreno. Todo. El terreno. Y entonces le quitan el agua al mar. Se separan el agua del terreno. Todo lo que ellos tienen el terreno escaneado, fotografía en 3D, o localizado, estudiado. Entonces, lo que ellos hacen es... Le quitan el agua al mar. Las imágenes y después las imágenes le dan forma. Las separan. Las separan. Ellos tienen un estudio del Titanic. ¿Sabes? Ahí verán andarlo en las escuelas. Sí, 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 claro. Uno de los stand-ups de... Nat Geo es una universidad. Eso es misoniano. Y de la realidad virtual y realidad combinada. Ahí voy. Ahí voy. La realidad virtual y los drones fueron los protagonistas de este año. Porque casi todas las empresas tenían una oferta de lentes de realidad virtual. ¿Dónde? Porque lo que se estaba vendiendo también... Bueno, estamos viendo uno de los drones de DJI. DJI son de lo más duro, ¿eh? Sí, son de lo más duro. Ellos tenían un bastante grande stand, pero... Esta es otra empresa alemana que tiene drones también. Y una variedad increíble de dispositivos. Pero lo que... En cuanto me refiero al tamaño del salón para la exhibición... Es que se estaban ofertando cámaras de contenidos 360, que es una de las también... Sí. De lo que frenaba un poco la realidad virtual. Porque tenemos los lentes, pero ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Entonces hay una cantidad de empresas ofreciendo cámaras para grabar 360 grados. Y había... ¿Y el tema de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial estaba orientada hacia los vehículos. Porque era un paso. Vi un Phantom bastante interesante, donde lo habían convertido en... ¿Un Phantom? Un Rolls Royce. Un Rolls Royce. Sí, que lo convirtieron en inteligente, con varios componentes. Porque la idea es que el carro vaya aprendiendo de todo. Pero no era nativo el carro. No era nativo. No era nativo. Que lo convirtieron. El Carolina te está poniendo imágenes. Esos son los drones. Ahí describiendo lo que viste allá. Sí, esos son los drones que básicamente se construyen. Hay una... Son construidos por empresas y personas propiamente. No tienen una venta comercial. Fíjate que es un drone completamente... Bueno, entonces eso tendría que moverse con combustible, no con batería. No, eso funciona con batería. Porque hay unos... Los que son no tripulados, los drones, los aviones no tripulados, no se mueven con batería nada más. Se mueven con pilas de combustible de verdad. Bueno, pero eso es... No, pero el avión que le dio la vuelta al mundo es eléctrico, José. Bueno, pero eso es un experimento... Solar, solar, no eléctrico. Digo solar, perdóname, solar. Pero también la idea es fomentar que la gente no solamente tenga que comprar un drone de una compañía. Sí, pero Canita, mira, no tenemos que ir para comerciales, pero una pregunta que no te la puedo dejar. Yo vi que Arduino de CNN que estuvo allá demostró un carro que falló porque la señal no la recibía. Un Faraday, un Faraday, un Faraday. Yo sé, pero ¿qué fue lo que pasó con el carro? Que no cogió la señal y no arrancó. No, porque es un prototipo y entonces, aunque habían ensayado bastante de la funcionalidad, está conectado a unos servidores. El chunchi no arrancó. Exacto. Entonces, pero llamó la atención... La estructura de metal del edificio. Entonces, cuando el carro... ¿Va a la sentida de estructura de metal se estaba pagada? Steve Jobs, cada vez que a propósito este lunes cumplió 10 años. 10 años de muertos. Steve Jobs... Vivo el iPhone. ...en cada presentación tenía problemas. Siempre. Sí, porque la... En cada presentación tenía problemas, pero... Pero te voy a poner un ejemplo. Cada vez que Bill Gates iba a lanzar una versión de Windows, no se le frisaba y le daban un pantallazo azul. Sí, un pantallazo azul. Eso era como un pantallazo azul. Sí, esa vaina es como la ley de Murphy. Windows, Kipay, Millenium le dieron un azul en la cara. Señor, vamos a un cambio y volvemos. Así es. Yahoo ha anunciado que en cuanto culmine su venta al gigante Verizon, pasará a llamarse Altava. También ha confirmado que cinco de sus once directivos abandonarán sus funciones y que la directora general, Marisa Mayer, dejará su cargo que será ocupado por Eric Brandt. El cofundador de la empresa, David Philo, también ha confirmado que abandonará su puesto de trabajo en cuanto se complete la venta. Se recuerda que en julio de 2016, la compañía telefónica Verizon compró una parte de Yahoo por más de 4.300 millones de euros. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Robert Langer es un ingeniero estadounidense conocido por su investigación en el mundo de los nanomateriales. Está considerado el padre de la liberación inteligente de fármacos por el desarrollo de novedosos materiales biomiméticos en forma de polímeros, nanopartículas o chips que posibilitan la distribución controlada de fármacos por el cuerpo y tiene mil patentes en el campo de la medicina. Langer es el investigador más citado del mundo en artículos y libros, así como uno de los más premiados y reconocidos por la comunidad científica internacional. En la actualidad, trabaja también en la fabricación de tejidos artificiales que puedan sustituir partes dañadas de nuestro cuerpo. Gracias a sus investigaciones, ya es posible administrar medicamentos inteligentes controlados por microchips que liberan sus principios activos en las zonas afectadas por la enfermedad sin dañar el resto del organismo. Estos avances se han mostrado muy eficaces contra el cáncer y han abierto una vía de investigación que ya está siendo una revolución en la medicina. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, Brito, explícalo. Miren, el Boston Globe Magazine eligió, le dedicó la portada a Robert Langer, un físico bioquímico de la Universidad del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Físico bioquímico. Lo consideró como el hombre más inteligente de Boston. ¿Cómo va a ser? ¿De Boston? ¿Dónde está Harvard? ¿Dónde está Berkeley? ¿Dónde está el MIT? Ahora yo te voy a decir, él tiene mil patentes. Y de todos sus inventos en la sociedad... ¿Mil patentes? ¿Mil patentes? ¿Mil solo? ¿Mil patentes? ¿Mil patentes tiene el señor? Voy a buscar ese perfil cuando llegue a mi casa. No, pues es tipo un verdugo. Y de todos sus inventos, casi todos los estudiantes están utilizando algo de esas patentes. Pero entonces, ¿el qué les cobra a ellos? No les cobra, ¿no? ¿Sobre qué ese tipo está pensando? Subida de la ciencia. Subida de la ciencia. El dinero no es un problema para su vida. ¿Qué está pensando? Sobre todo porque el MIT lo mantiene con todo lo que necesita. Pero las patentes son de él, por eso tiene sus mil patentes. Sí, las patentes son de él, pero hay algo que se da en estas instituciones. Te financian. Te financian. Te financian y ellos tienen el derecho comercial por un tiempo. Las patentes te duran 16 años en Estados Unidos, 18. Luego de ahí, ya puede cualquier compañía utilizarla y pagarte un feed por el uso de las patentes. Entonces, lo que estábamos viendo de él es una especie de dispensador biotecnológico. Bueno, él, de hecho, Boston le dedicó la portada porque él diseñó un dispositivo que usted lo ingiere y ese dispositivo se conoce como dispositivo de liberación controlada. Este dispositivo se le inyectan unos medicamentos y cuando usted presenta alguna enfermedad, él libera la... No, tú tienes que ser un paciente, tú tienes que ser un... estar en tratamiento de eso. No, eso es la ventaja de esto, que no va a ser medicina reactiva, sino preventiva. Cualquier cambio químico que tú tengas en la célula, él se colocará en esa célula y liberará... Para estabilizarla. Para estabilizarla. A través de un brazalete que tendrá en la mano, se va a calcular cuál es el medicamento que se va a liberar y en qué tiempo. Entonces, el médico decide qué tiempo y qué dosis de medicamento se va a liberar. Pero el brazalete le entrega la información al dispositivo. La información lo reprograma. Lo reprograma. Una vez que él ya termina su dosis, entonces el cuerpo lo desecha. Lo desecha. Como la pill cam. Tú dirías, pero es muy pequeño, qué dosis podría infectar al cuerpo, liberar. Pero es pequeño, pero es a una célula, a una célula enferma. O sea, que la dosis va a proporcionar, es proporcional al tamaño de la célula. Bueno, recuerden ustedes a Elizabeth Hall, la de Teranos, que la pusimos como a mediados del año pasado como personaje. Ella, que tuvo un problema ético con su proyecto. Estaba experimentando con un dispositivo que con un pinchazo, con una gota de sangre, ella te iba a hacer un diagnóstico médico. Ahora te sacan tres tubos con un diagnóstico. Entonces, la idea era que el teléfono pudiera tener aquí, debajo de los sensores, los teléfonos inteligentes, una especie de almohadilla que captara tu sudor, tu sudoración. Y entonces, que esa sudoración la pudieran estudiar y te pudieran dar un resultado. Solamente por el teléfono. Por el reloj, perdón. Por el reloj, hacia ahí era que ella se dirigía. Pero tú lo podías ver en el reloj o lo podías ver en el teléfono. O sea, y si fueron los laboratorios que le tiran un gancho a ella. Puede ser, pero eso no lo para nadie. Esa tipa es inteligentísima. Es cuestión de tiempo. Y que cuando tienen instituciones como el MIT detrás, eso es... Yo digo que... Tenemos que irnos ya, señores. Porque me están haciendo más. Disfruten la temperatura, que es parte de la época de inicio de año. Los que puedan, vayan hacia nuestra maravillosa montaña, como va a Secanita. Y nosotros nos vemos mañana en el observatorio. Así es, buenas noches. ¡Gracias!